Nuevo lote de cheques de estímulo incluyen pagos a veteranos y Plus App. Además, fecha del crédito tributario por hijos. Bienvenidos. El Servicio de Impuestos Internos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Oficina del Servicio Fiscal anunciaron el día de ayer que se están desembolsando casi 2 millones de pagos en el quinto lote de cheques de estímulo en este plan de rescate estadounidense. La suma continúa subiendo y ha sido elevado a un total desembolsado aproximadamente de 157 millones de pagos, con un valor total de más de 374 mil millones, desde que estos pagos comenzaron a distribuirse a los estadounidenses en lotes como se anunció el 12 de marzo. Ahora, este quinto lote empezó a enviarse el día de ayer, a pesar de que fueron procesados estos pagos desde el viernes 9 de abril. Por ese motivo, algunas personas recibieron pagos directos en sus cuentas antes como depósitos provisionales o dependientes. Hasta el momento, el IRS ha publicado que más de 320 mil pagos, con un valor total de 450 millones, se destinaron a beneficiarios de asuntos veteranos que reciben pagos de beneficios de compensación y pensión CP, pero que normalmente no presentan una declaración de impuestos y no utilizaron los no contribuyentes. Asimismo, casi 850 mil pagos, con un valor total de casi 1.6 mil millones, fueron a personas elegibles para quienes el IRS anteriormente no tenía ninguna información para permitir un pago de impacto económico, pero que recientemente presentaron una declaración de impuestos y otros 72 mil pagos fueron beneficiarios del Seguro Social. En este quinto lote, también se incluyeron pagos suplementarios o también conocidos como Plus Up. 700 mil de estos pagos ya fueron enviados, con un valor total de más de 1.2 mil millones de dólares. En general, este quinto lote de pagos contiene casi 1.2 millones de pagos de depósito directo, con un valor total de poco menos de 2 mil millones. Y casi 800 mil pagos con cheques de papel, con un valor total de más de 1.4 mil millones. Mientras tanto, el IRS también ha comunicado que planea comenzar a enviar pagos mensuales del nuevo crédito tributario por hijos de 3 mil en el mes de julio. El comisionado, Charles Rating, comunicó durante una audiencia con el Comité de Finanzas del Senado que el pago ya será enviado en julio. Hace solo unas semanas, Rating mencionó que el IRS no estaba seguro de poder comenzar a enviar pagos a las familias en julio y que los cheques podrían no ser mensualmente al principio. Esto porque la agencia estaba abrumada con la temporada extendida de la declaración de impuestos que se movió al 17 de mayo del 15 de abril, que es hoy, para las personas. Y por tanto, tenía menos tiempo y recursos para dedicar a implementar y lanzar un portal para el crédito tributario por hijos. Pero ahora, cuando el senador Sheryl Brown, un demócrata de Ohio y miembro del alto rango del Comité Bancario del Senado, le preguntó a Rating si el IRS estaría listo para comenzar los pagos mensuales del crédito tributario por hijos en julio. Tuvo una respuesta simple. Lo estamos haciendo, dijo Rating. También el comisionado Rating le dijo al senador Brown que si logra existir algún imprevisto, le avisará a él y al comité. También las personas y familias indocumentadas con hijos que tienen números de seguro social ya han empezado a recibir su dinero. En otras noticias en Estados Unidos, Joe Biden firmó una orden ejecutiva en donde ha puesto una serie de nuevas sanciones contra Rusia, además de expulsar a 10 diplomáticos en los Estados Unidos en respuesta a una campaña de piratería masiva rusa que violó agencias federales vitales, así como la interferencia electoral. Esta representa la primera acción de represalia anunciada contra el Kremlin por el hackeo del año pasado, conocido familiarmente como la violación de SolarWinds. Se cree que los piratas informáticos rusos infectaron software ampliamente utilizado con código malicioso, lo que les permitió acceder a las redes de al menos 9 agencias en los que los funcionarios estadounidenses creen que fue una operación de recopilación de inteligencia destinada a minar secretos gubernamentales. Por su parte, Rusia ha negado su participación tanto en el hackeo de SolarWinds como en la intromisión electoral. Pero según una evaluación de la CIA, en una declaración cada día jueves, Rusia había ofrecido pagar recompensas a los miembros del Talibán en Afganistán para atacar a las tropas estadounidenses. Debido a la sensibilidad de este asunto, la respuesta se está manejando a través de los diplomáticos de alto rango, canales militares y de la inteligencia. Así que, amigas y amigos, esté en sintonía de este canal, suscríbase, dele un me gusta a este video. Recuerde, si usted se suscribe, puede participar en la rifa diaria de libros. Estos libros le ayudarán a entender cómo funcionan los impuestos y también a que usted pueda emprender su propio negocio. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.